Hola a todos, aquí Mordis1983 y bueno, estamos en Dark Souls 2 PvP y a ver que nos encontramos aquí. Como sabéis, nivel 150, unos 8 millones de armas y Seth Jabel, Seth Faram y bueno, todo a tope. Y la Uchi-Gatana. Bueno, en este caso no pongo la Uchi-Gatana, ¿vale? Va a ser el único gameplay que me ponga, creo que es la Aito o Aito, ¿cómo se llame? Para probarlo. Súper larga. ¿El hombre de los látigos? ¿El hombre de los látigos? Ya casi cayó. ¡Oh! ¡Boma! Me encanta, me encanta. Rápido y sencillo. Dame mi orbe rojo. Dámelo, dámelo, dámelo. Siguiente combate, chavales. A ver qué toca. A ver qué toca. Bueno, chavales, siguiente combate. Estoy yendo como espíritu gris. Al campanario. A ver qué me encuentro. A ver... ¡Hombre! Ya me estás esperando. Bueno, se está curando, normal. Se acaba de luchar. Bueno... ¡Vale! Dios, no te curas. ¡Uf! ¡No me des! ¡Mamón! ¡Uf, casi! Este va a ser mío. ¡Toma! 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 Vale, casi le bajé entero, ¿eh? Ahora que no se me cure. ¡Uy! ¡Uy! Muerto. 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 Spammer. Muerto. Yo también sé hacerlo. Mira. ¡Pumba! Bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Siguiente combate. A ver... Bueno, chavales. Siguiente combate. ¿Qué nos encontraremos ahora? ¿Qué puede ser? ¿El mago magiaso? Vale, no hay nadie. Ay, qué raro nací. ¿Nací en esa esquina? Broté del suelo ahí en esa esquinita. Vale, cómetelo por si es mago. ¡Uy! Vale. ¡Tontín! ¡Uf! ¡Uf! Vale. Joder, qué rapidez, ¿no? Venga, yo también sé spamear. Bueno. Siguiente combate. Mi trozo de titanita para casita. Y te lo rompo por tonto. Venga. Bueno, chavales. Me están invadiendo. No estaba planeado. Sí, estoy spameando. ¿Qué pasa? ¡Uf! Que tiene ira de los dioses. Ah, no. Tiene lo de... Motivar. ¡Uy! ¡Jámen pa! Bueno, él también spamea, ¿eh? Cógeme esta. ¡Uy! Se cambió, se cambió el arma. Se cambió el arma. Bueno. Adiós, campeón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te corté el cuello. ¡Cabrón! Bueno. Siguiente combate. Que nos encontraremos. Será divertido. Mira cómo me he pipeo todo, ¿eh? Vale. Bueno, chavales. Como veis, me volvieron a invadir. Hola, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me está tirando esa mierda. No, tío. Venga, pecao. Cógeme esta. Ya me cambio. Era broma, era broma. Déjame en paz. Vale. ¡Puf! Mira qué guapo. Ahora te vas abajo y te mueres. ¡Venga! No sé pegar pataditas aquí. ¡Uy! Me voy a ir yo. Venga, que me tiro contigo. ¡Venga! Pringado. Lumber Axis. 41.693. No, no, no. No, no, no. Estás muerto. Bueno, chavales. Último combate del día. No voy a meter más en el gameplay. Si no, se nos va a hacer un poco largo. Y bueno, 6. 6 de 6. A ver si es verdad. Me tienen que invadir uno. Ya sabéis para los que os quejéis. Que aquí no se puede esperar a que según nazcas. Es que se te acumulan de 2 en 2. Entonces el primero siempre hay que ir a atacarle antes. Yo cuando... Bueno, está casi muerto. Pero me engancha con esa alabarda y me mata. Bueno, me cambio. ¡Uy! Toma, toma, toma. Bueno, hasta aquí todo. SS Memery. Memesiz, ¿no? Nemesiz. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos y suscribíos si no estáis, ¿vale? Bueno. ¡Adiós, eh! ¡Adiós! ¡Adiós, que me voy! Bueno, chavales. Aquí tenéis más PvP. Es PvP en junio. Espero que os guste. Ya sabéis, like, favoritos y suscribíos si no estáis. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!